¿Qué ha pasado? ¡Oigo un revuelo! Dicen, ¿qué ha ocurrido? ¡Está aquí cerca! ¡No perdamos tiempo! ¡Vamos a verlos! ¿Qué podemos llevarles? ¡Pobrecito con este frío! ¡Qué alegría! Voy a casa a avisar a los míos. Dicen, que la lleven yo posarán. ¡Pobrecita y ella embarazada! Les llevaré comida para hacer un caldo bien calentito. Voy a llevarles mis mejores botes. ¿Este bote les servirá? ¿Lo llevas todo? Sí, patatas, tomates y zanahorias. ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Voy a avisar a mamá! Un rey, una estrella nos guiaría. ¡Qué veo! ¡Pero si es un niño en un portal! ¡Es el Hijo de Dios! ¡Venimos a adorarle! ¡Oro, incienso y migra para el Salvador de los hombres! ¡Oh, en el pasado! ¡ Namen para la madre! ¡Oro, en su madre! ¡Aran! ¡Sol! Amén.